¿Qué son los visitantes de Carlos Paz? Pero más allá de los números, que esto es una comparativa de agosto de 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior, y ahí es donde se ve un crecimiento hasta de un 28% con respecto al turismo extranjero, que eso lo manifiesta el INDEC. Más allá de los números, como decía recién, que ya están a la vista, lo que hay que rescatar es que esto es un trabajo que se viene haciendo de un periodo de 8 años, donde Carlos Paz comenzó a trabajar muy fuerte con lo que son las inversiones municipales por parte del Estado, trabajar con el sector privado, que también ellos son parte de este crecimiento, porque Carlos Paz no solamente puede llevar adelante acciones, sino que el acompañamiento del sector privado se pone complicado. Y la apertura que tuvo la ciudad con respecto a otros destinos. Nosotros comenzamos a trabajar de forma relacionada con destinos turísticos, como Caramuchita, con todo lo que es Corredo de Punita también, y eso le ha dado una apertura y un significado a Carlos Paz. También, obviamente, tiene mucho que ver las grandes inversiones de la provincia de Córdoba, con todo lo que fue el nudo vial, con el trayecto al aeropuerto Córdoba, que también eso tiene una importancia, por eso el crecimiento también de vuelos que tenemos de un año con respecto a otro. Creo que hay un montón de factores que se vienen trabajando, que se han comenzado con la etapa del Intendente Esteban Aviles, y hoy se va a reafirmar con la nueva gestión. Por eso, digo, a veces no es casualidad que hoy se manifiesten estos números, sino que también hay un trabajo previo donde, como todo lo que mencionábamos recién, lo venimos haciendo hace un tiempo atrás. Recién mencionaba lo que tiene que ver con el turismo extranjero. ¿Hay expectativas de que crezca para la próxima temporada, teniendo en cuenta los números y el balance económico que se hace? Sí, nosotros ya hemos tenido un incremento del 2017 a la fecha, cuando hicimos un balance del observatorio nuestro, que nos ha crecido un 9,8% el turismo extranjero por eventos deportivos. Eso siempre hay que aclararlo, son extranjeros que vienen por eventos, para americanos, sudamericanos o internacionales en la ciudad. Pero después también tenemos un crecimiento, como lo manifestaba el INDEC, de turismo individual que llega al aeropuerto Córdoba y de ahí se desglosa a toda la provincia. Pero ese turismo también ha crecido, y obviamente por la cuestión cambiaria también vamos a tener un crecimiento este año.